A continuación se va a iniciar el desfile de las instituciones de educación que tienen variante técnica. En primer término está la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario. La institución educativa de secundaria con formación técnica Almirante Miguel Grau Seminario del Centro Colorado de Conache. Viene militando desde hace 47 años el servicio educativo en los niveles de primaria y secundaria. Y es uno de los colegios rurales más trascendentes de nuestro distrito de la Edo. Representando a nuestro segmento de diversa índole en la ciudad de Trujillo. Única institución de nivel secundario con formación técnica. Y pertenece a la unidad de gestión educativa local 1 El Porvenir. ofertando cuatro ocupaciones técnicas que son computación informática, soporte técnico y operaciones del centro de cómputo, cocina y repostería e industria del vestido. Todas estas variantes se dividen al término de sus estudios secundarios. El guía a los alumnos según la opción ocupacional elegida, elegida actualmente por el magíster Daniel Ramírez Sánchez, albergando a más de 400 alumnos con una plana docente comprometida profesionalmente con la educación de sus niños y adolescentes.